¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos. María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gánemi. Le tenemos excelentes noticias con respecto a la lucha contra COVID-19. De nuevo, uno de los problemas más graves que hay para abrir la economía en la actualidad es la capacidad que tiene SARS-CoV-2 de mantenerse activo en pequeñas gotitas ultramicroscópicas de saliva que pueden flotar en el aire. Usted no puede abrir las universidades, abrir los centros comerciales, etcétera, porque allí tiene mucha gente encerrada que está compartiendo el mismo aire. Y basta con que una persona esté enferma para que al cabo de poco tiempo el aire del recinto esté lleno de estas gotitas ultramicroscópicas. Y en principio, una sola de estas gotitas podría infectar a otra persona. Hay que considerar que las medidas de sana distancia son medidas para mitigar el ritmo con el que se esparce la infección. Estas medidas de un metro y medio, en algunos países dos metros, entre personas, ayudan a reducir de manera importante la cantidad de gotitas ultramicroscópicas cargadas con virus que pueden llegar de una persona a otra, pero no eliminan el problema. Y esto solo funciona al aire libre. Bajo techo la cosa es más complicada, por lo que le acabo de comentar. ¿Cómo eliminar al virus del aire? ¿Se puede filtrar el aire? Bueno, sí. Solo que el problema es que las partículas de SARS-CoV-2 son pequeñitas, entre 50 y 250 milimicras. Una micra es la milésima parte de un milímetro. Una milimicra es la milésima parte de una milésima de milímetro, es decir, es una millonésima de milímetro. Otro nombre para esta unidad, la milimicra, es el nanómetro, la milmillonésima parte de un metro. Una gotita cargada con SARS-CoV-2 es apenas un poco más grande. Estas gotitas tan pequeñas no pueden ser detenidas por un filtro convencional. Se necesita un filtro especial con una malla muy cerrada y con materiales especiales. Es un filtro caro, la instalación es cara, el mantenimiento es caro. Se necesita, además, un motor que genere un chorro de aire muy potente para que ese aire a presión logre pasar por esta malla tan cerrada que tienen los filtros convencionales. Así que le sale caro el filtro, le sale caro el mantenimiento y le sale cara la electricidad para operarlo. Y estos filtros generalmente no pueden filtrar fácilmente grandes volúmenes de aire. El filtrar el aire que hay en el interior de un avión, de un barco, de un salón de clases, de un centro comercial, se vuelve prácticamente imposible, cuando menos en términos económicos con los filtros clásicos. ¿Cómo entonces quitar al virus del aire de manera barata y efectiva? Un grupo de investigadores de la Universidad de Houston, en colaboración con el director de una empresa que se llama Medistar, que se dedica a la construcción de instalaciones médicas, hospitales, laboratorios, etcétera, se pusieron de acuerdo y desarrollaron el prototipo de un filtro muy barato, fácil de fabricar. Y el prototipo es descrito en un artículo publicado en una revista que se llama Materials Today Physics. Materials Today es una revista bien conocida en el mundo de la ingeniería de avanzadas. Se describen nuevos materiales que pueden en principio aplicarse en forma práctica para resolver problemas, problemas reales. No se trata de una revista de pura teoría. Y tiene varios capítulos. Si los materiales se originaron en el mundo de la biología, como en el caso de la nota que publicamos también el día de hoy en este canal de YouTube, entonces un artículo publicado en Materials Today aparecería en el capítulo que se llama Biology. El trabajo que presentamos en esta ocasión fue publicado en Materials Today en el capítulo de Physics, física. Estos investigadores desarrollan un filtro baratito que probaron en el Laboratorio Nacional de Galveston. Le adelanto lo siguiente. Lograron desactivar, eliminar del aire en una sola pasada al 99.8% de las partículas SARS-CoV-2. No solamente eso, sino que lograron eliminar esporas de ántrax y otros contaminantes biológicos diminutos que encuentra usted con facilidad en el aire. Un virus muy barato que es capaz de eliminar residuos biológicos ultra pequeños a bajo costo, con bajo costo de operación también, un filtro de fácil mantenimiento. ¿Qué hicieron estos cuates? Mire, tiene tiempo que le sabemos algunos secretitos sucios a SARS-CoV-2. Por ejemplo, las partículas cargadas con virus, las partículas de saliva ultramicroscópicas cargadas con virus pueden permanecer fácilmente dos hasta tres horas en el aire. Es necesario encontrar la manera de filtrar el aire con rapidez para que no se vaya acumulando la concentración de virus en un lugar, por ejemplo, en un salón de clases, si una persona es portadora sana y no lo sabe. Está soltando continuamente microgotitas de virus y como estas microgotitas pueden durar hasta tres horas en el aire, la cantidad total de gotitas minúsculas, invisibles, activas en el aire está aumentando, aumentando, aumentando continuamente. ¿Cómo eliminarlas? Bueno, sabemos también que si usted somete a una partícula de SARS-CoV-2 a una temperatura de 70 grados centígrados, comienza a desactivarse las proteínas de la cápside de la parte exterior del virus. Acuérdese que los virus son como pequeñas jeringas hechas de proteína y algunas otras cosillas más, rellenas de algún ácido nucleico, que es el que da las instrucciones para que la célula infectada fabrique copias del virus. Si usted cambia la estructura molecular de esas proteínas, el virus ya no se puede enganchar a las células que va a infectar. Una forma fácil de hacerlo consiste en calentar a la partícula del virus a una temperatura de 70 grados centígrados por unos pocos minutos. Si usted logra aumentar esa temperatura aún más, digamos a 200 grados centígrados, el virus se desactiva instantáneamente. Las proteínas se desnaturalizan. ¿Qué significa esto en el mundo de la biología? Que las proteínas cambian de forma y al cambiarla de forma dejan de realizar las funciones que hacían. Es un poco como el ejemplo que hemos usado de una llave y una cerradura. Usted toma una llave, la mete en la cerradura y abre bien la cerradura. Agarre usted la llave y dóblela. Ya no la va a poder meter en la cerradura. La llave sigue teniendo los mismos átomos conectados de la misma manera. La fórmula de los dientes de la llave sigue siendo la misma, pero la llave ya no puede abrir la cerradura. Se desnaturalizó. Si usted pone un huevo en una sartén caliente, la clara inmediatamente comienza a volverse turbia y se vuelve blanca. Eso ocurre porque las proteínas que forman a la clara del huevo se desnaturalizan. Cambian de estructura, cambian de forma por el calor. Bueno, ¿cómo hacerle a SARS-CoV-2 lo que le hace usted un huevo cuando lo fríe? Fácil. Agarra usted una malla, una esponja de algún metal barato, fácil de conseguir, por ejemplo el níquel. Hace pasar electricidad por esta malla metálica y con eso consigue que la malla se caliente a una temperatura importante, digamos 200 grados centígrados. Y luego con un ventilador común y corriente hace pasar el aire de la habitación a través de esta malla metálica caliente. Los investigadores hicieron esto, le enviaron su prototipo al Laboratorio Nacional de Galveston y en ese laboratorio, donde tienen equipos avanzados para medir lo que a usted se le pueda ocurrir, encontraron que el 99.8% de las partículas de SARS-CoV-2 quedan desactivadas a la primera pasada. Si está usted recirculando el aire a través del filtro en poco tiempo, quita usted a todas las partículas virales del aire. Si hay una persona enferma que las está soltando continuamente, esas partículas rápidamente pueden ser atrapadas por el filtro y son eliminadas. La cantidad total de partículas activas que hay en el aire se mantiene muy baja, quizá en una cantidad igual o menor que la que encontraría usted en la calle. Así que el interior de un centro comercial, el interior de la cabina de un avión, el interior de la sala, del salón de clases de una universidad o de un jardín de niños, podría tener menos partículas activas de virus por centímetro cúbico en el aire que incluso en el exterior. De pronto se puede empezar a abrir la economía con razonable confianza. Este filtro está hecho de una esponja metálica hecha con níquel. El níquel es uno de los metales más baratos, más fáciles de reciclar, más fáciles de trabajar. Y esta esponja de níquel que utilizaron estos investigadores para hacer su trabajo, la compraron, la pidieron por internet. Si no tuvieron que sentarse a devanarse los sesos para ver cómo fabrico yo una esponja de níquel. No, la pidieron. Le salió baratísimo. Lo mismo el ventiladorcito que empuja el aire que pasa a través de la malla y el circuito eléctrico que calienta a la esponja de níquel. El único asunto que tuvieron que resolver es el siguiente. Cuando usted hace pasar electricidad por una pieza metálica, normalmente el metal se opone un poco al paso de esa corriente eléctrica. Es como si la corriente eléctrica sufriera fricción al rozarse contra los átomos de metal. Estoy usando una metáfora. Esa fricción genera calor. Eso es lo que permite que funcionen los focos convencionales. Tiene usted un filamento de tungsteno, por ejemplo, que es un elemento químico que fue co-descubierto al mismo tiempo en otros lugares del mundo y aquí en México hace un montón de tiempo. cuando México ni siquiera se llamaba México. Es un elemento químico que tiene dos nombres, tungsteno y volramio. Busque la historia en la Wikipedia, es interesante. El asunto es que este metal se opone un poco al paso de la corriente eléctrica. Usted hace pasar corriente eléctrica por este metal, el metal se calienta mucho como consecuencia de la resistencia al paso de esa electricidad y por eso emite luz y calor. Y por eso el foco tiene que estar al vacío. Pero si el metal se calienta mucho y está en contacto con el oxígeno del aire, se combina rápidamente el tungsteno con el oxígeno y eso hace que se queme el filamento. Bueno. El problema con el níquel es que no ofrece mucha resistencia al paso de la corriente. Si usted quiere calentar un trozo de níquel a una temperatura de 200 grados centígrados tiene que hacer pasar un montón de electricidad. Tendría usted que gastar mucho dinero para operar su filtro porque el níquel es muy rejego. No se calienta con facilidad con una corriente eléctrica suave. ¿Qué hicieron estos investigadores? En lugar de tratar de hacerle pasar de golpe un montón de corriente eléctrica a la esponja metálica la dividieron en segmentos. Si usted sabe un poco de electricidad probablemente recordará que si tiene usted varias resistencias eléctricas conectadas una detrás de otra, varias resistencias eléctricas en serie la resistencia total del paquete puede llegar a ser muy alta aunque el valor de la resistencia de cada elemento individual sea pequeño. Se van sumando las resistencias eléctricas de cada tramo de cada segmento, de cada resistor. Estos investigadores hicieron más o menos lo mismo. Dividen la malla metálica en varios segmentos y eso suma la ligera resistencia eléctrica de cada uno de los segmentos. El resultado es que la resistencia total del circuito es alta. Con una corriente eléctrica suave fácil de obtener de la clavija en una pared usted puede calentar esa esponja metálica a una temperatura de 200 grados centígrados y con eso desactiva el virus de manera prácticamente instantánea. El prototipo ya fue construido. Por eso es fácil de adaptar este prototipo a cualquier sistema de aire acondicionado así que no tiene que hacer una instalación especial en los sistemas de aire acondicionado para utilizar esta tecnología. Todo lo que tiene que hacer es una modificación relativamente pequeña que podría ofrecer el fabricante del sistema de aire acondicionado pero los ductos de aire y todo lo demás se quedan igual. Este sistema no solamente ayudaría a reducir la presencia de SARS-CoV-2 en el aire sino que ayudaría a resolver otros problemas asociados con los sistemas de aire acondicionado por ejemplo el síndrome del edificio enfermo. De eso se habla desde hace varias décadas en los sistemas de aire acondicionado en los grandes edificios a veces salen cosas invisibles que generan problemas de alergia por ejemplo esporas de hongos. Y esto ocurre porque el aire que pasa a través del sistema de aire acondicionado no puede ser ultrafiltrado con sistemas que eliminen todas las cosas biológicas pequeñas que hay en el aire. Toma usted aire del exterior y aunque sean buenos los filtros nunca serán lo suficientemente buenos para detener bacterias individuales esporas de hongos y otras cosillas así. Esas cosas se van depositando en la parte interna de los ductos de aire acondicionado y a veces empiezan a crecer. Empiezan a crecer hongos que producen más esporas y el aire empieza a arrastrar esas esporas. El aire que sale por los ductos de aire acondicionado puede tener esporas de hongos y algunas personas pueden desarrollar fácilmente alergias a esas esporas. Busque usted la historia de la enfermedad de los legionarios. Es una enfermedad grave producida por una bacteria que afortunadamente se puede tratar bien con antibióticos. El primer caso bien documentado de esta enfermedad producida por una bacteria que ahora se llama legionela ocurrió en un hotel y centro de convenciones en donde se alojaban un grupo de personas los legionarios otro día le platico como la historia exacta de este rollo que es bastante interesante y del trabajo detectivesco necesario para encontrar la causa. La cosa es que en el sistema de aire acondicionado parece que algunas palomas dejaron caer algún regalito ya se imaginará que ese regalito incluía algunas bacterias que lograron dividirse fácilmente en el agua que se utiliza en muchos sistemas de aire acondicionado para que el aire que se inyecta vaya humedecido y no produzca problemas por exceso de resequedad. Las micropartículas que pasaron a través de los filtros del sistema de aire acondicionado cargados con bacterias produjeron infecciones en muchas personas y algunos de ellos murieron. Bueno, ese problema quedaría resuelto también con esto. Así que matamos dos pájaros de un tiro, bueno, o dos virus de un tiro. Usted puede eliminar a SARS-CoV-2 del aire utilizando los sistemas de aire acondicionado ya existentes con pequeñas modificaciones baratas. La operación de este filtro va a involucrar un ligero aumento en la cantidad de electricidad necesaria para el uso del filtro. No va a aumentar mucho la cuenta de la electricidad por incluir este dispositivo y eso va a permitir abrir la economía. Lo que se va a ganar abriendo la economía va a compensar el ligero gasto en electricidad. Y si además usted se consigue fotoceldas de nueva tecnología que están ya empezando a salir al mercado usted puede producir la electricidad necesaria para operar el filtro y para operar el sistema de aire acondicionado también y todo le sale de gratis. ¿Qué le parece? ¿Sabe? Cuando tiene usted gente talentosa, dedicada, disciplinada, trabajando junta, cuando usted genera el ambiente para que esa gente se junte y se ponga a trabajar de manera colectiva, tarde o temprano suceden cosas interesantes. Si usted tiene ambientes en donde se puede reunir un ingeniero, un físico, un biólogo, un músico, un artista, un maestro a platicar, tarde o temprano de esas reuniones van a salir ideas interesantes, prácticas y que van a tener consecuencias muy positivas para toda la sociedad. Resulta que limpiar el aire de aviones, barcos, salones de clase, centros comerciales podría ser mucho más fácil de lo que creíamos. Buenas noticias de nuevo o cuando menos esperamos que usted sienta que son buenas noticias. Nosotros creemos que sí. Finalmente, la misma recomendación de siempre, tenga calma, dele tiempo a la gente que trabaja con estas ideas. Si tiene usted alguna, propóngale en las redes sociales, busque las redes sociales de los centros de investigación, de los centros de desarrollo de ingeniería y verá que tarde o temprano las ideas propuestas por la sociedad humana se convierten en tecnología práctica, útil, efectiva en contra de COVID-19. Mientras tanto, tenga paciencia y cálmese. Siga las recomendaciones de las autoridades de salud y recuerde que este tipo de gente está trabajando momento a momento junto con usted para usted y para el bienestar de su familia. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net Las redes sociales de siempre, Twitter, Enrique-Ganem, Facebook, Enrique Ganem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem y en Paypal, elexplicador patrocinio arroba gmail punto com, gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente, en El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.